No hay testigos, no hay vecinos... ¿Usted tuvo oportunidad de dialogar con alguno de los vecinos? No hubo oportunidad de hablar con vecinos, pero en principio no hubo necesidad de hablar con vecinos. Esperamos primero el resultado. ¿La Cámara del Fiscal estaba armada o desarmada? ¿La Cámara del Fiscal? No pasa por armada o desarmada. El fiscal no sabemos si durmió o no durmió. Tenemos horas de data de fallecimiento. ¿Su custodia? ¿Qué hora? ¿Cuál sería la hora que manejó? La custodia le voy a contestar donde estaba porque no indagé la custodia, no tomé esta estimación. ¿Había silenciador en el revólver? No lo puedo aseverar ahora. No lo puedo aseverar. ¿Había Cámara de Seguridad en el departamento? Les pido, ustedes ya estuvieron rodeando, yo acepté contestar. Estoy sin dormir, es un hecho muy grave. Es la muerte de un colega, lo siento muchísimo, lo sentimos mucho, creo que todos los ciudadanos. Les pido un poco de respeto y les pido que me dejen a la Fiscalía a trabajar. ¿Cuánto el arma estaba recograda el nombre del fiscal? No le puedo anticipar eso, no le puedo anticipar. Gracias. ¡Gracias!